Al control de las mezclas DJ Negrito Y la presión musical DJ Negrito No le pare, que esos tigres no son de nadie, no está choche, 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 no le pare, que esos tigres no son de nadie. Al del diablo, que humo palomo, cuando estoy así me gusta bañarme con robo, no me hable de comer, que me importa si algún día yo comido la piel, porque me gusta emborracharme, llamar a los cueros míos para que vengan a descargarme, como los chivos. Así que prende, 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 prende Prendeme una lía. Pásame un gol. Prendeme una lía. Pásame un gol, que yo tengo mi cuarto fuego con dos. Prendeme una lía. Pásame un gol. Prendeme una lía. Pásame un gol. Prendeme una lía. Pásame un gol, que yo gato mi cuarto. Uno. ¿Te acuerdas cuando yo te producía? Este me quemó, me lo contó. Que ya tú no encontraba ni que ases. Grabando este pal de discos, te pecho. Oye, 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 mi pana. Me vamos a montar la cura conmigo. Dejamos lo corran. Y volvamos. Me derrumbe pa' que le llegue conmigo, no te iguales ni compare, que yo traje con to' la manita pa' que lo haces. Ponte, ponte pa' los tuyos y dame banda. Tú, tú di que te busca, porque nunca avance. Hablando disparate, di que que te busca más mejor. Cambia cerca de la, por una debilidad y bajarle algo. ¿Tú crees que tú eres tigre o en palomo? Te guarda tu carrera, pa' que veas como que somos. Andamos en la calle, tú sabes que algo te flomo. Yo tengo lo mío, de eso tú estás homo. Y cambia esa vocecita, maricón. Pa' mí que tú te guías, que tú eres bugarrón. Sonate con la delfix, sonate con la perna y sonate, hasta con el loco de la treva. Que tú no corres nada, mi hermano, llegan al sistema. Dejo a dar problema, problema. Hasta cuando te grababas loco, te sentía la dema. Dejo a dar problema, problema. Que tú no corres nada, mi hermano. Que tú no corres nada, mi hermano, llegan al sistema. Que tú no corres nada, mi hermano, llegan al sistema. Que si te matio, cámbiame la pista pa' romper. Como quieras que lo pongas, yo lo voy a poner a correr. Porque yo soy el que sea, al derecho o al revés. No te canto más de ahí, porque de aquí tú no te veía. Sin balas produciendo. Sin balas, tú mantienes mi ahí, tú mantienes mi ahí. Tú mantienes, tú mantienes mi ahí, tú mantienes mi ahí en la... No, wey, wey, no, wey, wey, no, wey, wey. ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? No, wey, wey, no. Que, 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 que tú no corres nada, mi hermano, llegan al sistema. Dejo a dar problema, problema. Hasta cuando te grababas loco, te sentía la dema. Dejo a dar problema, problema. Que tú no corres nada, mi hermano, que tú no corres nada, mi hermano, que tú no corres nada, mi hermano, llegan al sistema. Que tú no corres nada, mi hermano, que tú no corres nada, mi hermano, que tú no corres nada, mi hermano, llegan al sistema. Dejo a dar problema. Tengo más mujeres que guarde el batallo Siguiente grito, rompiendo todos los esquemas Pero van a hablar con No te asfixie de mí porque yo soy un malo Tengo más mujeres, tengo más mujeres Tengo más mujeres que me paga la cabaña Tengo más mujeres, tengo más mujeres Tengo más mujeres que me compran mi chamba Verlojito 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 Porque tengo mujeres que yo ni las conozco El que me lleva la vida, 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 vida Hasta su puesto, el que me lleva la vida, 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 vida Hasta su puesto a quedar Tengo más mujeres, tengo más mujeres Tengo más mujeres que me paguen la cabañera Tengo más mujeres, tengo más mujeres Tengo más mujeres que me compran mi champú El que me lleva la vida hasta su puesto ha quedado loco Porque tengo mujeres que yo ni las conozco El que me lleva la vida hasta su puesto ha quedado loco Tengo una luz, llego mangao, rapiendo con mi flow acelerado Un estilo diferente Siempre activo, nunca he quedado dejando de magogo fuxtrao En la calle hay envidia, pilas de tema Gente que por nate quieren da problemas En la calle hay envidia, pilas de tema Gente que por nate quieren da problemas En la calle hay envidia, pilas de problemas Piled problemas y envidia, pilas de problemas Gente que por nate quieren da problemas A mi me des pa' tira piedra, que me des pa' eso Que tú tienes to'y a mi que con eso No to' a fuck el patijo, robao' pep, to' seco Toma, ratón, que llegó tu queso. Una que me dé pa' ti la piedra que me dé pa' eso. Que estoy a mí que escondí. What the fuck el patijo, robado, pedí seco. Toma, ratón, que llegó tu queso. Cuando te pegaste a todo el mundo, te le viraste. A la gente de la Yakuza en un disco le tiraste. Tuviste dinero, fama, coripilo y guaremate. Dale costaste de yomo y su compañía le robaste. ¿Dónde ven estos amigos con lo que tú comenzaste? Habló de Alessi y el módico mil de gatos lo borraste. Dicen que a todos los miles de ocasiones te pasaste. Hay que agarrarte y trate gasolina y quemarte. Se agachó que te abrimos, rematate con un batez y nadie tiene, la culpa del hambre que tú pasa. Me tu necesito por moda las veces que tú robaste. En la calle hay envidia, pila de edema. Gente que por nada te quieren da problema. En la calle hay envidia, pila de edema. Gente que por nada te quieren da problema. En la calle hay envidia, piles problemas, piles problemas.. En la calle hay envidia, piles problemas, piles problemas. Gente que por nada te quieren da problema. Can me dé pa' ti la piedra que me dé pa' eso. ¿Que lo estoy a mí? Yo no tengo la culpa que tú puestas en cero. A mí no me importa si tú tienes o no tienes. Porque la gente critica, pero no te mantienes, no. Porque la gente critica y nadie paga mis bienes. Siempre pendiente a mí, ya lo que me gano. Vamos a romper la calle con mis dominicanos. Para más que lo que, ¿qué le pasa a estos gusanos? El género lo tengo en las palmas en mis manos. Rural y 24-7 dando más veces que un taxi. Salgo y me siguen los paparazzi. No rinques de guerra que somos los kamikazis. Si esto fuera un desierto, yo soy el oasis. Que se mueran de envidia y vuelvan a reencarnar. Que de aquí a siete vidas me tienen que soportar. Saca la viga de tu ojo pa' que pueda pestañear. Como yo en la enzuera, tampoco tengo rival. La traición es negra, por eso hay muchas viudas. Tenía varias preguntas, ya no tengo duda. A veces tu amigo te envidia, tu enemigo te ayuda. Hay que darle diálisis a tu maldita sangre, juda. Que se mueran de envidia. Que no hay pa' tu casa pedirte dinero. Que se mueran de envidia. No tengo la culpa que tu cuerpo esté en celo. Que se mueran de envidia. A mí no me importa si tú tienes o no tienes. Porque la gente critica, pero no te mantienes, no. Porque la gente critica y nadie paga mis bienes. A veces me recuerdo cuando me senté en la cama y le pedí a Jesús. Que no quería esta forma de vivir. Que ella no sabía qué hacer, que no sabía trabajar. Que lo único que se rompía es si me dio un día. Me dicen que va a mi casa, tú no hay que trabajar. Tú no sabes todo lo que es mío, pues bájame con la mangueta de grasa. Yo soy lo mío, estoy recibiendo este amenazo. Hoy en día mi cadena vale más que mi gente que mi casa. Porque siempre también es de mi familia y amigas. Pero mamá, tene, mis hijos no me dan. Ellos siempre están conmigo al lado, cuando yo estoy pegado. Pero cuando yo estoy en paz, ¿a dónde están? You know this. Cuando tú me viste que yo siempre te hay que tener a lo de tú. Cuando tú me viste que yo siempre te hay que tener a lo de tú. Que se mueran de envidia. Cuando no hay pa' tu casa pedirte dinero. Que se mueran de envidia. No tengo la culpa que te cueste pensar. Que se mueran de envidia. A mí no me importa si tú tienes o no tienes. La gente critica, pero no te mantienes, no. Porque la gente critica y nadie paga mis bienes. Gígete, pasen como el gígete, pasen como el gígete, pasen como el gígete. Si tú tienes ni uno, pídeme que yo te ve. Es malo. Bebe lo que nosotros bebemos. Es malo. Bebe lo que nosotros tenemos. Es malo. Gata lo que nosotros gastamos. Y manga con las mujeres que mangamos. Y es malo. Bebe lo que nosotros bebemos. Y es malo. Tiene lo que nosotros tenemos. Y es malo. Gata lo que nosotros gastamos. Y manga con las mujeres que mangamos. Y este está seco. Y este está seco. Y este está seco. Y el gígete, pasen como el gígete. Otro disco más que meto. Si no tienes ni uno, pídeme que yo te ve. Cu diesen fresco. Dime que te doy pa' los refrescos. Dime ti. Dime qué hacer. Dime. Dime, dime que te doy pa' los refrescos. Dime ti. Dime Cashico. Cu diesen fresco. Dime que te doy pa' los refrescos. Y es malo. Bebe lo que nosotros bebemos. Es malo. tere lo que nosotros tenemos y es malo. Cata lo que nosotros gastamos, y manga con las mujeres que mangamos. quema lo, bebe lo que nosotros bebemos y es malo. tere lo que nosotros tenemos y es malo. Cata lo que nosotros gastamos, y manga con las mujeres que mangamos. Quietos y. Quietos y. Quietos y. Esa muertecito, muertecito. Si no tienes ninguno pide. ¿Dónde están las mujeres que no tienen malípo? Nosotros vamos en cono, contigo nosotros vamos en cono, DJ Negrito, rompiendo a todos los extremos, no hay más nada que al aire. Palomo, contigo nosotros vamos en cono, palomo, tú no eres más loco que yo, ni cuando tiene un humo de romo. Al control de las mezclas, la presión musical. Mira, no, 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 no. Hasta donde usteditors, la mente Nico Posso, la luz, no, 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 no. Nosotros vamos en contra Palomo, palomo, palomo Tú no eres más loco que yo Ni cuando tiene un jugo de robo Yo me he morado 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 DJ Negrito, rompiendo a tóos los esquemas No hay más nada que hablar Vayan un besos con aquí llego su ¡Suscríbete al canal! 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 El que le ayudamos y tú en la calle cogiendo otro de lucha, hablando mierda, cara de basura. Óyeme bien. Llega tu envidia. Ella flota pa' llevar. Llega tu envidia. Llega el bla, bla, bla. Llega tu envidia. Deja de hablar. Llega tu envidia. Deja de molestar. Llega tu envidia. Que a ti te duele más. Llega tu envidia. Ven, progresa. Llega tu envidia. Ay, que te dejo atrás. Llega tu envidia. Tú no quieres ni pa' comer, ni quieres venir a joder. Te diviertes hablando de la gente. Aqueroso no está muy utente. Trujillo que una vez. A este comien de edad. Le molesta que yo le esté dando a su repa. Como que eso era algo de otro planeta. Ella va a llegar a tu casa con culo y con teta. Váyase de ahí con tu bajo envidia. Que llenaste de odio. Que te ve la barriga. Tú siempre estás pendiente a la vida mía. Hazaroso del diablo. Suéltame con tu envidia. Tú no tienes ni pa' comer. 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 Óyeme bien. Llega tu envidia. Ella flota pa' llevar. Llega tu envidia. Llega el bla 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 bla. Llega tu envidia. Déjale atrás. Llega tu envidia. Déjale molestar. Llega tu envidia. Que a ti te duele más. Llega tu envidia. Que habla de mí a mi espalda. Porque en mi presencia yo le doy la paz. El envidioso no acepta que tú te pegao. Yo el que lo hace bien mate envidia. Llega tu envidia. Llega tu envidia. Deja de hablar, deja de molestar Que aquí te duele más, de progresar Al que te dejo atrás Que aquí te duele más, de progresar Al que te dejo atrás Llega tu envidia 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 Llega tu envidia